Familiares de un paciente que murió por presunto COVID denunciaron a un falso profesional de la salud que se habría hecho pasar como médico para atender al paciente. El sujeto mencionado no pudo extender el certificado de defunción. A la desesperación de luchar con un enemigo oculto como es la COVID-19, ahora hay que tener cuidado con quien pueda ayudar a combatir al virus. Luis Eduardo Arrequipa presentaba todos los síntomas de la pandemia. Una doctora le indicó que por su baja saturación debe acudir a emergencias de una casa de salud, pero alguien le recomendó a un médico experto en tratar a pacientes COVID. No fue más. El doctor Stalin llegó a casa con la esperanza de calmar las dolencias. El doctor vino, le retiró la medicina, le dijo que le estaban intoxicando, matándole los riñones, acabándole los órganos. Pasaron los días y la mejoría nada. El hombre de 54 años de edad tenía más complicaciones, casi no podía respirar y el doctor Stalin pedía calma, que es normal en pacientes COVID dichas reacciones. Nos estaba diciendo que él tenía pacientes, que venía dejándole a un paciente de carcelén. Ahí dice, yo he salvado tantas vidas. La familia empezó a sospechar que algo andaba mal, una vez que a un hermano del enfermo le pidió que vaya en busca de hojas de eucalipto, que compre mentol, que eso ayudará en la respiración. Juega con la vida de la persona. Eso me indigna a mí, que a mi hermano le mate. Me indigna lo que hace con mi hermano, estando bien, siendo un deportista. Nada ayudó a Luis Eduardo. Con el pasar de las horas su cuadro empeoró hasta que se desplomó y de emergencia lo sacaron al IESUR, donde solo confirmaron su deceso a más del dolor de la partida del ser querido. En el hospital les indicaron que el médico tratante debe extender el certificado de defunción. Y la mentira del doctor Stalin empezó a derrumbarse. Quien decía ser doctor jamás pisó la facultad de medicina. Y en el hospital me entero que el señor no se llama así, no es doctor. En el hospital dio varios nombres, el número de cédula no correspondía a las identidades, hasta que terminó aceptando que no era médico, pero que le gustaba la medicina. Y este doctor el día que va al hospital, que le va y le deja ya, se viene botando, le viene a ver su maletín y hace desaparecer los remedios. Al final fue detenido. En la audiencia el juez abrió un proceso de investigación y recuperó su libertad. Al número celular que atendía el doctor Stalin le timbramos por varias ocasiones, pero está fuera de servicio. Queríamos conocer su versión. En Quito informó Iván Casamen.